Estelar Estoni Amigo mío, te voy a contar Una historia, verdad Esa mujer, que te hace inquietar Un día fue mía, y me hizo tanto mal Solo te digo, piénsalo bien Tú eres muy joven, tú tienes, tú debes crecer Esa mujer, te va a hacer sufrir Te va a hacer sentir, un tonto en el amor Esa mujer, sabe de más Te quiere atrapar, y tú vas a llorar Esa mujer Amigo mío, ¿cómo te fue? Te sientes vencido, como yo Esa mujer, no tiene control No habrás dado cuenta, ahora somos dos Solo te digo, piénsalo bien Tú eres muy joven, tú tienes, tú debes crecer Esa mujer, te va a hacer sufrir Te va a hacer sentir, un tonto en el amor Esa mujer, sabe de más Te quiere atrapar, y tú vas a llorar Esa mujer Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no es para ti No te conviene, esa mujer Yo la conozco muy bien Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no es para ti He pensado bien, tú eres muy joven Tú tienes, tú debes crecer Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no es para ti Yo la conozco Esa mujer, me hizo sufrir A mí también Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no es para ti No te conviene, no te conviene Saberé más Esa mujer, esa mujer Esa mujer, no te conviene Esa mujer, no es para ti